Hola buenas chavales y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite y bueno vamos a probar una partida con el nuevo subfusil, ¿no? Que ya está disponible, el MP5 que bueno, tiene un daño entre 19 y 21, está en gris, verde y azul Pero bueno, vamos a ver porque llego un poquito, un poquito tarde, ¿eh? Se puede decir, sí, por lo menos me han dejado la escupetilla esta, la de peña que tenemos aquí, tío, la de peña que tenemos aquí Está caída un poco, está llevando piña por todos A ver, los tengo arriba, sí o sí ¿Este es el nuevo? No, se ha silenciado Vale, vamos a... Este sí que es el nuevo, ¿no? Sí Vale, va Por debajo tenemos unos cuantos... Míralo Vale, ese debería de tener bastante material, ¿eh? Y debajo tenemos más peña, así que... Tío ¿Te he puesto el suelo? Me he puesto el suelo Me he puesto el suelo Me he puesto el suelo, es que no sé qué ha pasado Bueno, pues... Pues vamos a ver si podemos pillar ahí C4 Sí, el fusil verde Y seguimos, va Voy a llevar la de cordera, ¿eh? Mejor Que como le metas con la de cordera Y después con el subfusil Lo partes A ver, no sé si siguen por aquí No Alguien Estamos en mal sitio, ¿eh? Sí, muy mal sitio Vamos Vale Me voy a pillar las vendas esas, ¿eh? Vale, vale, vale Este cofre no está Y creo que están en el de la entrada, ¿eh? Llevamos 5 ya Pues... 6 Vale, va El otro ¡Uf! ¡Vamos! ¿Trampa? No hay trampa Vale, vale, vale ¡Uf! Ya he pillado desde arriba Menos mal que tenía ahí... Bueno, saltos tengo unos cuantos Pues 7 que llevamos, ¿eh? Y quedan 37 aún, chaval ¡Uf! A ver, porque es que aquí sí que no me fío Que pueden haber trampas por todos los sitios Vamos a pillar un poquito de material Bueno, vamos bien De material vamos bien, ¿eh? Es que no me fío por si hay trampas, macho Luego vamos a salir por aquí Debería de revisar la cancha Sí, la cancha Estaría bien A ver Sí, vamos a ir hacia la cancha, ¿eh? No sé si quedará alguno más De momento no se escucha gran cosa Pero sí Lo más seguro que sí Vale A ver si encontramos minis o algo Que voy todo el rato sin... Sin minis, ¿eh? Tiene que hay minis aquí Un escudo tocho O un bidón o algo, ¿eh? Si no... Vale, por fin Vale, vale, vale Venga, pues Tenemos vendas también Voy a seguir con... Vale, tenemos más peña, ¿eh? A ver si está este cofre también Es que... A ver Me parece mejor el... El de tambor Lo que pasa es que este de cerca Revienda Pero el de tambor Y más azul contra uno gris Prefiero el... El de tambor, ¿eh? Pero bueno, ya que está el nuevo Pues... Intentaremos usarlo un poquito Pero... Llevamos los dos y ya está Vale, creo que están aquí No sé si dentro de la casa No sé si se han ido por el... Vale, 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 vale Venga Creo que ha matado al otro Vale, pues vamos a dejar esto Si el otro creo que ya... Ya está muerto, ¿eh? A ver, nos podríamos meter por la cúpula Pillo un poquito de material Así vamos mejor Vamos bien ya, pero... Así... Ahí enfrente también parece que tenemos a alguien, ¿eh? Así salimos con... 700, 800 de aquí de... De madera y... Podríamos esperar porque... Ya digo, de normal ahora Como suelen venir de caserío O suelen venir del barco vikingo también A pisos No paran de llegar, ¿no? Entonces... Vamos a ver si podemos curarnos un poquito más A ver si encontramos un sorbete o... O algún escudo... O algún escudo... O algún escudo... Me cago en la leche... No puedo tirárselo, tío... ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Estoy tirando dos de cuatro, creo, ¿eh? He hecho muy bien, ¿eh? Me ha hecho muy bien este No me fío un pelo Y además tenemos a otro arriba Así que... Pues le ha dado, ¿eh? Le ha dado algún tiro Por lo menos ya nos hemos curado Y eso... A ver si lo puedo disparar desde aquí ¡Uy! He dado Las bombas esas Creo que lo ha matado Al de arriba, ¿eh? Creo que se lo ha cargado, sí Quedan 28 y llevamos 8 No, no, no lo ha matado No me fío, tío No me fío nada Vamos a ver si se acerca a ese Y nos echa una manita Porque es que si no... Si salgo lo tenemos arriba Y se nos puede llegar, ¿eh? Ostras, chaval Ostras, chaval Como nos ha puesto Si te veía, chaval Madre mía Madre mía Y aparte es que Nos estaba dando también el de arriba A ver, reventar reviviendo lo suyo, ¿eh? El del subfusil Pero ahora mismo estamos bien jodidos Estamos bien jodidos Porque tenemos al otro arriba Tengo que lootear eso Sí Sí o sí Así que a ver si... No parece que venga, ¿eh? El de arriba No tiene pinta, la verdad Pero no tenemos mucha vida Así que no podemos Jugárnosla demasiado Vámonos Vámonos Con eso ya voy bien Y eso, tío Eso no estaba antes, ¿eh? Eso yo creo que no estaba Eh... Necesito vendas A ver si encuentro vendas Por algún sitio Aquí había... Sí, aquí creo que había dejado antes Pero ya digo No me fío de ese de arriba Ahora si nos curamos Y eso, volvemos Pero... Es que voy un poco... Un poco mal de vida, ¿eh? O a ver si podemos darle la vuelta Y pillarlo por detrás O algo Aquí habíamos matado a uno Aquí igual sí que hemos dejado vendas Ahí arriba, arriba Creo que hay vendas ahí Sí Vale Vale, vale, vale Mira, aquí hay cosas Venga, pues No estamos en buen sitio aquí, ¿eh? Vale Voy a pillar esa madera también Que nos hemos quedado a cero Lo hacía muy bien, ¿eh? El tío este Con el que hemos tenido La pelea esta La verdad que... Controlaba, ¿eh? Pero bueno, bien Ha salido bien Que es lo importante, así que... Vamos a ver si podemos con el otro, ¿no? No sé si hemos dejado algo de madera por aquí No No Es que no sé dónde está este tío No sé si sigue por ahí arriba O ha bajado O qué ha hecho Deberíamos de irnos Porque estamos fuera Sí Deberíamos de irnos De aquí Miramos vendas Vámonos Me dan ganas de pillar El de tambor, la verdad Porque es que ya digo Si fuera verde o azul este Pues sí Me gustaría Más este Pero al ser azul el de tambor Y este gris, tío Le mete unas cuantas vueltas, ¿eh? El de tambor Tiene más munición Más precisión Porque este... Bueno, preciso no es que sea lo suyo Yo no sé si sigue ahí arriba Pero como sigue ahí arriba Es que tenemos que meternos dentro ya Que va a cerrar Y si no, no... No vamos a llegar, ¿eh? Vale, va Ahora a ver si... A ver si viene por aquí E intentamos hacer un score Material vamos muy, muy justitos, ¿eh? Lo que pasa es que si me pongo a picar ahora Igual no llego Yo no tengo vendas Así que... Mira Ahí vamos Se me ha ido un poco ahí al moverme, tío Vamos un poco justos de... De material, ya digo Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, ¿eh? Dime que llevas vendas Uf Joder Y estoy mal cubierto, tío Vale, 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 vale ¿Qué hacemos? Una venda solo Vámonos ya, ¿eh? Vámonos ya A ver, esta tormenta más o menos va lenta, pero... Joder Material, material, material ¿Y qué llevaba eso azul? Que no, no sé Un franco Nos va a pillar un poquito, creo, la tormenta Hombre, igual no Sí, sí Sí, sí No, igual no, ¿eh? Pero es que nos ha dejado jodidos con esa piña, tío Cago en la leche A ver, voy a subir por la montaña porque es que es lo más rápido Y no tengo material Qué bien Es lo más rápido para meternos dentro del círculo Y que no nos enganche la tormenta, ¿eh? Bueno, llevamos diez Y quedan... Quedan aún unos cuantos Mira, esto está adentro Y tenemos un escudo tocho ahí Vamos a pillarlo y a ver si encontramos vendas ahora, ¿eh? O algún botiquín Uy, esto ha sonado muy cercano Aquí no estoy muy bien, ¿eh? Pero bueno, tampoco quiero gastar más material Sí, yo creo que deberíamos de subirnos aquí, ¿eh? Desde aquí igual puedo engancharlos Que creo que están por el chocabón Están justo aquí debajo O arriba Igual el tiro se ha sido de arriba, no sé No, arriba no Vale, pues a ver si podemos enganchar de aquí a alguien Ahí Ahí Noona Tuve me Noona Estoy Se ha caído Una pena porque no nos contará aquí Pero bueno, al menos Tiene un bidón Y el material por lo menos Mira, y el subfusil, el nuevo Vale, pues nos curamos Y nos vamos, eh No nos ha contado el kill, pero bueno, al menos Pues eso, nos podemos curar y Y pillamos las cosas Vale, a ver, me pillo los minis ¿Por qué no pillo las cosas, tío? Vamos a tope de munición ya Buah, si tenía munición este Vale, va, pues seguimos No sé si habrá caído Algo más Vale Bazoca la verdad que me Sí Me dan ganas de pillarlo Porque es que últimamente Me están jodiendo mucho a última hora Me cago en la leche Que susto me ha dado, tío Esta chaval Ahora te vas Me cago en todo Qué susto me has dado, tío En serio Este es el nuevo azul, eh Sí Guau Flipante, eh Jugámonos Vámonos Sí, tío, es que ha salido ahí De repente y ni se escuchaba ni nada, tío Madre mía Vale, vamos a tope de madera Vale, bien Podríamos tomarnos alguna seta por aquí, pero Uy, este fuerte Uy, este fuerte No tiene pinta, ¿no? No creo Que estén ahí arriba Vamos a ir, sí Al centro Pero zampándonos alguna Alguna seta Algo atrás Está a punto de caer Ah, no Este drop estará aquí Pues voy a intentar pillarlo, eh Un poco necesito mucho más Pero bueno Un escudo tocho O una escala legendaria Tampoco pasaría nada Nada Más minis Vale, minis sí Minis sí que necesitaba, eh Que tenía uno solo Bueno, pues Mira Hemos encontrado el su fusil azul Vamos a ver cómo Cómo revillenta esto Eh Uy A ver, ¿cuántos quedan? Cinco Vale, pues vamos a salir por aquí mismo Vamos a recargar todo Qué susto me ha dado, tío Y al construir Digo, ya está Que se me ha metido dentro de la construcción Y jode muchísimo Cuando te pasa eso Porque, claro Empiezan a dispararte ellos Y tú estás ahí intentando construir No puedes construir Y te revientan como si nada Pues por la izquierda No creo que tengamos a nadie, eh No parece que por aquí detrás Venga nadie Socavón sí que podría ser Que quedara alguien por ahí dentro Pero casi que me voy a retail, eh Sí Así que vamos a meternos ahí mejor Y a ver si podemos reventar Mira Ahí se está andando Está subiendo bastante, eh ¿Qué tenemos? Una Vale Buah, ese va a quedarse ahí Sí No, no se está peleando Y creo que no se ha visto, eh Vamos, vamos, vamos Hombre, podríamos intentar tirarlo Pero Es que debería de tumbar la casa entera Como se haga por arriba, tío Se notía, eh He saldado, he saldado Hay más, hay más, hay más No No Hay como en la leche que me han cerrado, tío Me han cerrado por debajo y todo, tío Flipo Y está bien a dar saltos ahí, pues Pues salta, salta Salta que Aquí estamos bien Mira, me voy a tomar un mini Ya que estamos A ver, es que no veo Vale, lo veo Uf, no me gusta esto, eh No me gusta mucho lo que acabo de hacer Sí Es que además hay otro Hay otro disparándonos Me voy para abajo Este no sé si se ha peleado O O que ha hecho, pero No me gusta donde estamos Encima tiene bazooka Así que Vamos Podemos pillar un poquito de madera Yo creo que se la han cargado, eh Puede que se Que lo hayan matado No, aquí está, aquí está Dios, qué escopetazo, macho Que viene la tormenta, eh Tío, no se me pone el suelo a veces ¿Qué es eso? Que aparece ahí azul Uf A un drop Buah, chaval Como esté aquí arriba Vale, creo que va por él, eh Vamos Vamos, vamos Aquí ya no está, entonces Nos quedan dos Nos quedan dos Y uno puede que lo tengamos arriba No Es que si lo tengo arriba, tío Mal asunto, eh Recargas o no recargas Vale, tenemos algo de material Podríamos lutear a ese, pero Es que tampoco necesito gran cosa de aquí Bueno, el escudo tocho Más que nada Está medio fuera, eh Sí Miramos una trampa No sé si me dispara a mí o alguien, tío Pero Vamos a tomarnos esto Y me voy a pillar el franco legendario, eh Sí Creo que le está disparando al otro Es que no lo veo Y al otro Está en el arbusto, tío No Vale Está ahí Pero es que A ver Me voy a pillar el batón Sí, tío Porque es que Ya digo Me están reventando últimamente Con el bazooka Pero que no veas Empiezan a tumbarme Que sí que era el arbusto, tío Que sí que era el arbusto Me cago en todo Vamos Y Premio Bueno, 15 kills 15 kills que nos hemos llevado No sabía ni cuántas llevaba Pero bueno Ha estado bastante bien, eh Encima hemos usado bastante El subfusil A última hora ya digo Mejor el bazooka Porque Cuando se quedan ya en construcciones Y a última hora La verdad que sí que va bien El lanzamiento por su bazooka Porque están más camperos, ¿no? Suele estar en construcciones Y eso Entonces se lo tumbas Y ya Empiezas a reventarlo Pero bueno Ha estado bastante guay Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!